El pasado 5 de octubre, la familia luchística AAA, encabezada por la licenciada Marisela Peña, se reunió en un templo de la Colonia del Valle para recordar en su séptimo aniversario luctuoso al licenciado Antonio Peña Rada. Directivos, luchadores y público en general hicieron acto de presencia. Ahí la presidenta de AAA recordó a su hermano, hablando de la importancia de su obra y su legado.